Vamos a ofreceros un poco, una mezcla de temas antiguos de Lunática con los nuevos del nuevo disco y los que irán el próximo que vamos a grabar. Esta canción es La copia de tu piel. Narra esa historia cuando te levantas por la mañana y ves en el espejo a alguien que no cuadra mucho con la imagen que tenías de ti mismo. Lo que puede pasar mañana cuando acabéis las casetas esta noche o algo parecido. Se llama La copia de tu piel. Libera mi ciencia, me habrás dos y más. Libera que yo voy a mi ser. Soy la copia de tu piel. Me escondo detrás del miedo. Culpa y uno de mí y vuélveme a consentir. Soy la imagen del espejo que te anima a caer. Soy gran parte de ti. Soy el dueño de cada error que cuelga de tu pared. Rasgue tu lienzo al nacer. Recuerda la sombra escondida a tus pies. Olvida mi cara otra vez. Soy la copia de tu piel. Me escondo detrás del miedo. Y va a irnos a vivir y vuélveme a consentir. Soy la imagen del espejo que te anima a caer. Soy gran parte de ti. Soy gran parte de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!